Hoy vamos a pasar un documental de una fracción del canal Encuentro con algo que deberíamos saber todos los argentinos. ¿Qué implica el territorio nacional? ¿Cómo mide el territorio nacional? ¿Qué reservas hay de agua dulce? ¿Qué reservas hay de petróleo? ¿Qué es lo que tenemos los argentinos para defender? Disfruten de este documental. Una nación es una comunidad que comparte una historia, una cultura, una o más lenguas, una identidad singular y a la vez múltiple. Y una nación también es un territorio y sus recursos naturales. Siempre hemos creído que el centro geográfico de la Argentina estaba aproximadamente en Córdoba. Así lo aprendimos en el mapa que vimos y completamos en la escuela. Pero el territorio de la República Argentina está integrado por su región continental, las islas del Atlántico Sur y el sector antártico argentino. Además de su territorio terrestre, el país tiene extensísimos espacios marítimos llenos de recursos sobre los que tiene derechos de soberanía. El mapa bicontinental, cuyo uso es obligatorio en las escuelas desde 2010, ofrece otra representación de nuestro territorio, otro centro, Tierra del Fuego. Otra mirada que permite ver toda la extensión e integra esa pampa azul a la que nos referimos cuando hablamos de los espacios marítimos argentinos. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR, cada país tiene derechos de soberanía sobre los recursos marinos hasta las 200 millas. Pero este límite puede extenderse en los recursos del lecho y el subsuelo hasta más allá de las 350 millas marinas si se comprueba científicamente que se trata de una prolongación natural del territorio bajo el mar. En el año 1997, Argentina creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, mejor conocida como COPLA, con el objetivo principal de demarcar hasta dónde se prolonga naturalmente el territorio bajo el mar, o sea, hasta dónde llega la Plataforma Continental Argentina. Desde entonces, un equipo de especialistas en distintas disciplinas científicas y oceanográficas, en conjunto con abogados y diplomáticos, realizaron infinidad de campañas, investigaciones y estudios. Así, obtuvieron datos inéditos para fijar el límite del país y comprobar la inmensa riqueza submarina que nos rodea. El 21 de abril de 2009, 12 años después de su creación, COPLA logró establecer el nuevo límite marítimo argentino y lo presentó ante Naciones Unidas. Allí, un grupo de expertos creado por la Convemar reconoció la controversia con el Reino Unido por su ocupación ilegal de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur y aprobó el límite presentado por la Argentina en la zona del continente americano. Finalmente, después de más de dos décadas de trabajo ininterrumpido, en 2020 se aprobó la Ley 27.557, que demarca la Plataforma Continental y define el límite más extenso de la Argentina. De esta manera, asegura los derechos de soberanía sobre los recursos naturales del lecho y el subsuelo. Una parte de ese límite está reconocido por la comunidad internacional, otra sigue en suspenso porque abarca un área que está ilegalmente ocupada por el Reino Unido. Y la que atañe al territorio antártico permite la cooperación de la Argentina con los países miembros del Tratado Antártico. Hoy, Argentina se consolida cada vez más como un país marítimo y su riqueza se extiende a lugares más lejanos y profundos que aún debemos investigar y proteger.